Hola a amigos y amigas de futbolperuano.com Este fin de semana se jugará la última fecha de la fase regular de la Liga Femenina de Fútbol que tiene a Alianza Lima como líder absoluto con 31 puntos Las íntimas tienen como escolta a Universitario de Deportes con 30 unidades Y luego de estas 13 jornadas el torneo se dividirá en dos grupos Uno que peleará por el título nacional y el otro que buscará mantener la categoría Será así que los primeros 6 puestos de la tabla de posiciones disputarán un hexagonal final en un formato de todos contra todos El club que culmine en el primer puesto de la fase regular arrancará esta instancia con un plus de 2 unidades mientras que el segundo lugar tendrá un punto más Posteriormente al concluir el hexagonal los 4 equipos mejor ubicados se enfrentarán en las semifinales a partido único Serán el primero contra el cuarto y el segundo ante el tercero El primero y segundo lugar serán locales en estas semifinales Los ganadores de estas llaves jugarán la final a partido único en la ciudad de Lima En lo que corresponde al tema de la baja se disputará un hexagonal que tendrá el mismo formato de la lucha por el título Vale decir, todos contra todos y del puesto 7 al 13 Cada uno tendrá que jugar 3 partidos de local, 3 de visita y tomarán un descanso de una jornada El último lugar de la fase regular de la liga femenina iniciará en la hexagonal con menos 2 puntos en tanto que el penúltimo con menos 1 El club que acabe último disputará la copa femenina FPF 2023 Mientras que el penúltimo jugará un partido de revalidación contra el subcampeón de la copa perú femenina 2022